Fue una noticia inesperada y nunca hubo duda de dar un sí, creo que todo jugador que juega en la liga de expansión siempre es un sueño venir a primera y no hubo duda, entonces cuando me dieron la noticia rápido agarré mis cosas y me vine lo más rápido posible. Una competencia sana, bastante sana, hay jugadores de mucha jerarquía que hay que respetar pero claro que hay que competir para que ellos estén bien y para ayudarles, para yo tener esa misma competencia y poder hacer las cosas de la mejor manera para el equipo. Bueno, vengo aquí para aportar todo lo mejor de mí para estar al servicio del equipo en cuanto se me sea requerido y bueno, es estar para el equipo al 100% y estar 100% enfocado.